Ay sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este programa, Hora Libre, hacemos un llamado a toda la población a que acuda a vacunarse para que iniciemos el año 2022 libre de la pandemia. Por tu salud y la de los que te rodean, un mensaje de Grupo Burgos Multimedios y TNI Canal. Nos sentimos muy orgullosos de que hayan venido, automáticamente les solicitamos. Yo les doy primeramente las gracias al señor, después al señor Grullón, a Nelson Flores, que nos gestionó esta ayuda. Nosotros, Nelson Flores, nos comunicó de esta situación de dos casas. Se le había destruido todos sus aguares, todos sus enseres del hogar. Sin lugar a dudas, el presidente de la República, Luis Abilader, siempre lo ha expresado que donde quiera que haya unas familias con problemas, con necesidades, pues que nosotros, los funcionarios, podemos ir a auxilio. Y aquí estamos, Jordaliza y Wendy, con sus hijos, sus familias. Pues nosotros estamos aquí porque entendemos que es un compromiso del Estado, que es un compromiso del gobierno, auxiliar lo más necesitado. Y en estos momentos de dificultad, pues tenemos que estar apoyándole. Y seguiremos apoyándole permanentemente en cada una de estas situaciones, a cada ciudadano. Somos INAVI. El doctor general de INAVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, Félix Grullón, siguiendo las orientaciones del señor presidente Luis Abilader, de que hay que darle la mano al gobierno en situaciones de auxilio, a la gente que más lo necesite. Y eso fue lo que hizo Félix Grullón, auxiliando a dos familias que lo perdieron todo producto de un incendio. Tanto los funcionarios que están encargados de lo que es la asistencia social. Este es un gobierno que piense en la gente, primero la gente. Gracias a las instrucciones del presidente de la República, Luis Abilader, que no quiere que queden desamparados. Aquella persona que tiene un incendio, aquella persona que necesita de una operación. La primera dama, Raquel Alvaje, usted le habla a Raquel Alvaje, que aquí tengo esta operación, y una vez dará orden. Yo llamé a la primera dama y me mandó a CONAPE, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, para que vacunara a mi mamá. La primera dama, usted le escribe por Twitter y una vez le responde. Y el presidente también. Ahí está Félix Grullón, auxiliando a una persona que se le quemaron su casita. A los otros días vino Rolfis Rojas y le hizo una casa a una señora malaparabrosa de aquí, de Santo Domingo Oeste. O sea que este es un gobierno consciente que piense en la gente. Señor director, le envié varias imágenes. Rafael Arias es el director del Intran. El director del Intran fracasó totalmente el programa de regularización.